Andrés, muchísimas gracias, que son nuestros compañeros del sector también. Hoy es un día muy especial, es muy importante. Vamos a dar inicio formal con esta reunión que nos ha convocado para instalar la Comisión de Desarrollo Rural en el Senado de la República. Agradezco infinitamente y valoro porque sé cómo están los tiempos aquí en el Senado de mis compañeros senadores, mis compañeras senadoras. Estaremos integrando esta comisión personas de mucho valor, de experiencia y también, sí, de diferentes representaciones ideológicas, pero me parece que esta comisión va a encontrar un punto de coincidencia que nos motive a trabajar por México. Agradezco muchísimo a todas y todos ustedes que sé que han hecho un esfuerzo para estar aquí. Vamos a desahogar el protocolo de la reunión y vamos a ir desarrollándola, buscando, por supuesto, al final, tener una retroalimentación y participación de todas y de todos. Para dar inicio, pues, con este protocolo, le pido a nuestra senadora secretaria, Jazmín Bugarín. Ella es secretaria de esta comisión, también el senador Víctor Mercado es secretario de esta comisión y entre los tres integramos la mesa directiva. Él se incorpora en unos minutos más también. Le pido, senadora secretaria, que nos ayude, por favor, haciendo el pase de lista. Con mucho gusto, senadora presidenta, tengo su encargo. Procedo al pase de lista, pidiendo a las y los senadores, integrantes de esta comisión, digan presente cuando escuchen su nombre. Senadora Meli Romero Celis. Senadora Analilia Rivera Rivera. Senador Víctor Mercado Salgado. Senador Alfonso Cepeda Salas. Senador Antonio Morales Toledo. Antonino, perdón. Senador Mario Humberto Vázquez Robles. La de la voz, presente. Se le informa, senadora presidenta, que se cuentan con la presencia de cinco senadoras y senadores. En consecuencia, hay quórum. Muchísimas gracias, senadora secretaria. Hay quórum para desarrollar nuestra sesión de instalación. Así es, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias a nuestro secretario de esta comisión, también senador Víctor Mercado. Y entonces, secretaria, si nos ayuda a rectificar la lista de asistencia. Con mucho gusto, senadora presidenta, le vamos a solicitar al senador Víctor Mercado Salgado, pueda decir presente, para poder constatar en actas que está en esta sesión. Senador Víctor Mercado Salgado. Presidente, antes que nada, una disculpa. Lo sabemos y lo comentamos. Gracias, senador. Gracias. Muchas gracias, senador. Por tanto, presidenta, se encuentran seis senadoras y senadores. En consecuencia, hay quórum. Excelente. Muchísimas gracias. Hay quórum, pues, para desarrollar nuestra sesión de instalación. Y en consecuencia, siendo las 10 horas con 18 minutos del día 9 de octubre del 2024, se abre la reunión de instalación de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República. Valorando muchísimo, claro, a las senadoras y senadores presentes, a quienes les agradezco, reitero, su participación. Quiero también agradecer y mencionar que están con nosotros, lo mencionaba, diputados federales, están integrantes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la República. En particular, agradecemos mucho que esté César Suárez como representante de la Secretaría de Agricultura. Están organizaciones, productores, están instituciones educativas. Les agradezco mucho. Ya, un poco más adelante, detallaré de manera puntual, porque sí me parece muy importante que sepamos a quiénes nos importa muchísimo todo lo que tiene que ver con el campo, con el desarrollo rural y quiénes estamos dispuestos a hacer equipo en torno a esta comisión en el Senado de la República. Agradezco que esté presente de manera especial, sí les voy a compartir. Muchas gracias. Están presentes organizaciones importantes de nuestro país. Está la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, la CNOG, que es una gran organización a nivel nacional, ejemplo mundial. Está la Confederación Nacional Campesina, también con nuestra líder Leti, también con varios representantes, líderes estatales que representan a productores sociales, productores de pequeña escala en el país. Está varias organizaciones como la Central Campesina, también con la Central Campesina Independiente, también me van a ayudar a ustedes a recordarnos ahorita por si se me comito alguna. En el Consejo Nacional de Sociedades y unidades con campesinos, la CONSUC, está la Organización Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Coordinadora Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México. Está la Organización Juvenil, Vanguardia Juvenil Agrarista. Están también, lo comentaba de algunas instituciones, como la Federación Nacional de Lechería. Están en representación de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria. Muchísimas gracias. Están de la Universidad de Chapingo, de la UNINCO, la Universidad de la Innovación y del Conocimiento. Están varias organizaciones de mujeres, también con quienes hemos hecho trabajo importante. Está Octavio, la representación de los secretarios de los gobiernos de los estados. Y agradezco al secretario del gobierno de Coahuila, que está con nosotros. Gracias. Gracias, el secretario de Desarrollo Rural. Están también, presidenta municipal de mi municipio, lo tengo que destacar, Gaby Mejía. Muchas gracias. Es un municipio rural, netamente, y ella ha hecho mucho también por las familias del campo y la zona rural. Está la unión de pequeños productores, está también productores destacados de coco, de papaya. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos quienes están en la Confederación Nacional Agronómica, también, muchísimas gracias. El Consejo Nacional Agropecuario, muchísimas gracias. Gracias a todas las organizaciones, también muy importantes, agradecemos que estén presentes. Reitero, es muestra de la voluntad que existe para que en torno a esta comisión en el Senado de la República podamos hacer un trabajo importante que verdaderamente trascienda los libros, trascienda leyes puestas en papel nada más y se traduzca a beneficios palpables en las familias de las zonas rurales de México. A todas, a todos, sinceramente, les agradezco muchísimo su presencia. Para continuar con el desarrollo de nuestra sesión, hemos propuesto y distribuido con oportunidad el orden del día. Entonces, además también ha sido publicado ya en la Gaceta del Senado desde el pasado 4 de octubre, pero sí necesitamos aprobar el orden del día de la sesión y por eso le pido a nuestra senadora secretaria nos ayude a dar lectura y a someterlo a votación, por favor. Con mucho gusto, senadora presidenta. El orden del día, primero, registro de asistencia y declaratoria de quórum correspondiente. Dos, lectura y aprobación del orden del día. Tres, lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece la integración de la comisión. Cuatro, declaratoria formal de la instalación de la comisión. Cinco, intervención de las senadoras y senadores integrantes de la comisión y de personas invitadas especiales. Seis, presentación y aprobación de la propuesta del secretario técnico para la comisión. Siete, asuntos generales. Ocho, clausura. Es cuanto, presidenta. Muchísimas gracias, senadora. Le pido ahora lo someta a votación. Con mucho gusto. Consulta a las y los senadores integrantes de esta comisión en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Las senadoras y senadores que estén por la afirmativa, sirvan a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Las senadoras y los senadores que estén por la negativa, sirvan a manifestarlo levantando la mano. ¿Abstenciones? Se aprueba, senadora presidenta. Muchísimas gracias, senadora. Para continuar con el desahogo de los asuntos y conforme al orden del día, le pido, senadora secretaria, nos ayude a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen precisamente las comisiones y solamente que nos ayude con la lectura en la parte relativa a la aprobación de esta comisión de desarrollo rural. Con gusto, presidenta. Comisión de la siguiente comisión ordinaria. Comisión de desarrollo rural. Junta directiva. Senadora Meli Romero Céliz, presidenta del Grupo Parlamentario del PRI. Senador Víctor Aureliano Mercado Salgado, secretario del Grupo Parlamentario de Morena. Senadora Jazmín María Buerín Rodríguez, secretaria del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Integrantes. Senador Alfonso Cepeda Salas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Senador Antonino Morales Toledo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Y senador Mario Humberto Vázquez Robles, integrante del Grupo Parlamentario del PAN. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, senadora. Como ven, estamos integrados varias fuerzas políticas en esta comisión y varios estados. El senador Víctor es de Morelos. La senadora Jazmín de Nayarit, una tierra muy productiva también, igual Morelos. Ana Lilia de Tlaxcala, el senador Antonino de Oaxaca y el senador Mario es de Chihuahua. Todos tenemos mucho trabajo que hacer en nuestros estados, pero claro, también por todo el país. Entre las responsabilidades que tendremos en esta comisión, evidentemente será legislar, trabajar, gestionar a favor de nuestro sector rural, pero también de la cotidianeidad vaya de las familias en las zonas rurales. No es solamente el trabajo en el campo, es cómo viven las familias del campo. Tenemos que tocar diferentes temas, nosotros trascendemos en diferentes ámbitos y por eso es que esta comisión me parece que puede verdaderamente incidir en la vida de millones de personas en nuestro país. Es una comisión sumamente importante que seguramente podrá encontrar nexos con el resto de las comisiones en el Senado de la República, porque donde hay una comunidad rural hay asuntos de agricultura, de ganadería, silvicultura, sí, pero también de educación, de salud, de todo lo que tiene que ver con la vida de todas y de todos los mexicanos. Entonces, esta comisión puede ser una de las más importantes y más fructíferas en el Senado de la República. Quiero pedirles con esta reflexión a todas y a todos nos pongamos de pie, por favor, para ahora sí hacer la declaratoria de instalación. Hoy, miércoles 9 de octubre, siendo las 10 horas con 28 minutos, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 127 del reglamento del Senado de la República y con base al acuerdo previamente leído de la Junta de Coordinación Política, he hecho del conocimiento del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores desde la sesión del 24 de septiembre de 2024 referente a la integración de las comisiones para el desarrollo de los trabajos de esta 76ª legislatura del Congreso de la Unión, se declara formalmente instalada la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República. Muchísimas gracias. Les pido ahora si podamos tomar nuestros lugares. Y continuando con el orden del día, quisiera pedirles unos minutos nada más para hacerles una reflexión a lo mejor un poco más puntual y hacerles esta presentación que está en la pantalla. Para mí esta es una responsabilidad sumamente importante y lo agradezco infinitamente. Yo vengo de una comunidad rural, lo decía un municipio rural, y tengo más de la mitad de mi vida trabajando a favor de las comunidades rurales, de las mujeres, especialmente de las comunidades rurales, tratando de incidir en su desarrollo y convencida de que verdaderamente los acuerdos de esta comisión pueden cambiar la vida de las personas. Por eso estoy convencida, pues que el desarrollo rural no es una alternativa, no es si queremos o si quisiéramos o si pudiéramos, es una responsabilidad que debemos de tomar, es un objetivo que debemos de asumir como Senado de la República. El desarrollo rural es un concepto muy amplio, es un concepto desarrollado inclusive internacionalmente, abarca muchísimos aspectos. Podemos llevarnos toda la mañana disertando sobre lo que se incluye en el desarrollo rural. Sin embargo, lo más importante que podemos reiterar esta mañana es que sí, nuestro trabajo puede verdaderamente cambiar la vida, ayudar a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales. Y por eso estoy convencida también de que todo México tiene de diferentes maneras un alma, un alma rural. México es un país que tiene alma y esencia rural, porque si bien es cierto que tenemos a muchos habitantes que viven en las ciudades o vivimos en ciudades, todos, todas, indudablemente, tienen o tenemos una vinculación con la comunidad rural, con el campo, con algún abuelito, pariente que esté en estas comunidades. Todos disfrutamos de las culturas, las tradiciones que se originaron precisamente en estos entornos y qué decir de la comida típica, que evidentemente donde mejor se preserva es en las zonas rurales. Entonces, de alguna u otra manera, México es un país que tiene alma rural. Y aquí están los datos, el 98% de las poblaciones en México son comunidades rurales, 98% de 2.500 habitantes o menos. Eso significa que solo el 2% de las comunidades son ciudades grandes. Ahí está el tamaño de nuestra responsabilidad. Es el 21% de 130 millones de habitantes, 21%. Casi uno de cada cinco habitantes en este país vive en una comunidad rural. Ahí está el tamaño de nuestra responsabilidad. Son prácticamente 28 millones de mexicanos, muchos de ellos considerados como pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas. Entonces, acabamos de pasar una reforma constitucional fundamental para trabajar por ellos. También ellos están aquí en estas comunidades rurales. Por eso es tan importante, reitero, que dimensionemos el valor de esta comisión. Solamente unos breves comentarios de cómo estamos en el presente, en cuanto a educación. Tan solo el 17% de los jóvenes estudian una carrera superior. Este dato ha aumentado en los últimos años. Sí, la educación está penetrando en las zonas rurales. Entonces, del 2007 al 2022 hemos tenido tasas de crecimiento importantes. Por ejemplo, en secundaria, en el 2007 se terminaba el 11% de la población, terminaba la secundaria. Al 2022 es el 21%. Es un incremento valioso. Sin embargo, todavía hay mucho que hacer. En cuanto a cambio climático, todas, todos lo sabemos. Hay sequías, inundaciones, alteraciones del clima que nos están afectando tremendamente, no solamente los cultivos, sino la vida y la conectividad en las comunidades rurales. Hay mucho que hacer. México era referente en materia de aseguramiento ante desastres naturales. Era referente. Podemos recuperar ese liderazgo mundial y darle certeza a nuestros productores en las zonas rurales de que aunque venga un helado, una inundación, hay un esquema que puede entrar a compensarles sus pérdidas. Tenemos que entrarle a trabajar en eso. Migración. Ustedes saben también, hay mucha migración de las comunidades hacia el interior del país y hacia el resto de los países en el mundo. De hecho, tres de cada diez jóvenes de las comunidades rurales está saliendo de sus comunidades porque no encuentran opciones de desarrollo, porque no tienen la orientación debida. Todos hemos vivido experiencias significativas de cuando hay apoyo y cuando hay orientación, capacitación, claro que los jóvenes pueden salir adelante. Seguramente estos jóvenes que emigran no conocen de los chavos que están haciendo este cuero a partir del nopal, que es una historia de mucho éxito y están ya exportando al mundo. A partir del nopal están desarrollando como si fuera un cuero, un tipo piel textil. Trabajo. En las comunidades rurales, obviamente hay mucha menor posibilidad de trabajo formal. De hecho, las mujeres son las que más lo padecen. Siete de cada diez mujeres viven o trabajan de manera informal con lo que esto implica. No hay seguridad para ellas, no hay prestaciones, no hay posibilidad de un futuro mejor. Sus sueldos de por sí son mucho inferiores en muchos sentidos. ¿Cuándo se les paga? Porque también sabemos, las mujeres realizan el 66% del trabajo en las comunidades, 66% del trabajo para producir alimentos y reciben el 10% de los ingresos en torno a la producción de alimentos. Hay una tremenda inequidad. Salud, evidentemente es un tema que tenemos que entrarle. Sí, ha avanzado la cobertura, pero estamos muy lejos del anhelo de tener cobertura universal, de que verdaderamente exista un médico o al menos un pasante en las comunidades rurales. Y en pleno siglo XXI, en mi estado, como seguramente muchos, les puedo dar constancia de casos de personas que han perdido la vida por una picadura de alacrán, porque no hay suero en contra del veneno del alacrán en esas comunidades, como si lo había hace algunos años. Entonces, sí tenemos que entrarle a ese tema en serio y no pensar que las cosas están muy bien porque se han destinado presupuestos. No, tenemos que entrarle en serio a ver qué está pasando en las zonas rurales. Bueno, autosuficiencia creo que es el tema que también muchos podemos dominar. Estamos, o a causa de la falta de incentivos para verdaderamente producir alimentos, estamos corriendo riesgos en materia de autosuficiencia y soberanía alimentaria. Hay varias declaraciones ya formales de que México está a punto de convertirse en el primer importador de maíz en el mundo. Primer importador de maíz. Cuando ese es un cultivo que nosotros decimos es nuestro, es mexicano. ¿Cómo es posible que tengamos que importar maíz más que China pudiera hacer para abastecer la demanda interna que tenemos? Son temas que debemos de tener presentes para entonces, como comisión, tener muy claro que ante esos desafíos sí tenemos oportunidades. Muchísimo trabajo que hacer. Solamente hago referencia a cuatro áreas de oportunidad. ¿Por qué? Porque me parece que aquí es donde sí podemos hacer una diferencia. Conectividad en materia de internet y de carreteras, caminos rurales. Sí tenemos que definir cómo la legislación obligue a que haya una mejor conectividad. Obligar, motivar también a que se utilicen esquemas más innovadores de producción y con eso del cuidado del planeta, a que se incentive verdaderamente la productividad desde el gobierno. No estamos en contra de los programas asistencialistas, los celebramos, porque hay muchas familias que sí los necesitan, pero hay productores que han dejado de sembrar, seis millones de hectáreas se han dejado de sembrar este año porque no han tenido un incentivo, un crédito, porque el fertilizante subió de precio y eso les obliga a dejar de sembrar y por lo tanto no somos competitivos en la producción, tenemos que entrar. Y en materia de igualdad, obviamente brindarles condiciones de desarrollo a las mujeres, lo hemos visto con las compañeras que están aquí. A una mujer tú le das un incentivo, por mínimo que sea, diez gallinas, lo digo de manera reiterada y es en serio, diez gallinas le pueden cambiar la vida a una familia a través de las mujeres. Entonces también ahí tenemos mucho que hacer. Solamente hago una referencia final. Nosotros tenemos la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que es el marco del trabajo en el sector. Tenemos dos instrumentos legales, el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, del cual forman parte muchos de ustedes, y la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable, que agrupa a diferentes dependencias del gobierno precisamente en torno a este tema. Lo que yo quiero plantear esta mañana es que nos permita el gobierno, nos permitan mis compañeros senadores y senadoras y quienes integran estos órganos o instrumentos, que nos permitan trabajar verdaderamente de la mano. Aquí hay mucha experiencia, mucha capacidad, mucha propuesta. Si verdaderamente trabajamos de la mano, estoy convencida de que es mucho lo que podemos hacer. Concluyo también con la reflexión del presupuesto, porque no puedo dejar de tocarlo. Aunque no nos compete al Senado, evidentemente, sí podemos motivar que se definan por ley rangos de inversión. Rangos de inversión. Les hago la referencia. En los últimos 15 años, proporcionalmente el presupuesto ha venido a la baja, el presupuesto del anexo 11. Tenemos el anexo 11, que es el programa especial concurrente, que aglutina todo lo que tiene que ver con el sector rural. Proporcionalmente ha venido a la baja. En 2010, el PEC era 9.3 por ciento del presupuesto de egresos de la federación. 9.3, 2010. En 2024, 4.9 por ciento del PEC, casi 5 por ciento. 5 por ciento del presupuesto para el 21 por ciento de la población, que está en el 98 por ciento de las comunidades en este país. Es mucho lo que podemos hacer en esta comisión. Y por eso yo agradezco infinitamente a mis compañeros senadores y senadoras que nos permitan sí hacer un trabajo coordinado, más allá de partidos, más allá de ideologías. Aquí hay mucho a través de lo que podemos dar verdaderamente resultados a la población que más nos necesita en este país. Habiendo comentado todo esto, yo quiero pedirles a mis compañeros, compañeras, a legislar. Gracias. 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 Legislemos, pues, por todos estos temas, compañeros, compañeros, quienes integramos esta maravillosa comisión, por un campo fuerte y por un verdadero desarrollo rural. Quiero agradecer, si me permiten, en este momento también la presencia significativa de la gubernatura indígena, Alfonso Alcántar. Muchas gracias. La gubernatura indígena, que también está presente. Y de la CNPR, también Rosario Enríquez, que también ya está, de la Confederación Nacional de Productores Rurales. Reitero, todas organizaciones muy importantes en nuestro tema. Ahora sí, mis compañeras y compañeros senadores, quisiera pedirle, senadora, secretaria Jazmín, si me ayuda también a ir concediendo la voz a los senadores que deseen hacer en este momento también su reflexión. Con mucho gusto, senadora presidenta. Si algún senador o senadora desea hacer uso de la palabra, favor de hacérmelo hacer. Adelante, tiene el uso de la palabra el senador Antonino Morales Toledo. Muy buenos días a todas y a todos, con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores. La Comisión de Desarrollo Rural es, desde mi perspectiva, una de las más relevantes, no solo para el Senado, sino para el país. Esta comisión es la encargada de velar por el mejoramiento del bienestar social y de las actividades económicas en el territorio rural, asegurando la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales. Pero sobre todo, porque es nuestra responsabilidad fortalecer e impulsar el fomento a la agricultura de ejidos y comunidades de nuestro país. El rescate del campo y alcanzar la autosuficiencia alimentaria deben seguir siendo una prioridad, como lo estableció el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que tendrá continuidad con el gobierno de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Debemos continuar fortaleciendo el campo, con apego a nuestras culturas y tradiciones. Preservando la biodiversidad y, principalmente, debemos de fortalecer la defensa del maíz, semilla que es la base de nuestra cultura, el maíz que ha sido parte fundamental en la alimentación de los mexicanos desde hace más de 10 mil años, es considerado un alimento sagrado y tiene un gran valor simbólico dentro de la cosmovisión de los pueblos indígenas. El maíz no solo es un alimento básico para millones de mexicanos y mexicanas, sino que les proporciona empleo e ingresos a muchas familias en comunidades rurales del país, quienes dependen de la venta y, por lo tanto, de la protección de la semilla. Oaxaca, mi estado, se distingue por la variedad de maíz que se cultiva en sus tierras, un elemento que destaca por su historia, diversidad y versatilidad culinaria en las ocho regiones. Se generan 35 de las 220 razas que prevalecen en América Latina, blanco, amarillo, rojo, negro, pinto, azul y palomero. El maíz inspiran preparaciones como las tortillas, las tlayudas, las tostadas, tamales, tacos, pozole, atole y tejate. El maíz es la columna vertebral de nuestra gastronomía, tan maravilloso que está presente en bebidas y recetas dulces o saladas. En este sentido, considero que desde esta comisión debemos promover la preservación de la diversidad genética, su producción, sostenibilidad y disponibilidad, lo que incidirá en el bienestar de la población, la seguridad alimentaria y economía mexicana. Confío en que los trabajos de esta comisión estarán orientados en todo momento a impulsar el desarrollo equitativo de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos que tienen como una de sus principales actividades económicas la agricultura. Reitero, debe ser para esta comisión uno de los temas prioritarios para ayudar en la protección del maíz y erradicar paulatinamente el uso de semillas genéticas modificadas en productos destinados a la alimentación humana. Por lo tanto, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, sin maíz no hay país. Muchas gracias. Chiquiche pelato. Muchas gracias, senador Antonino. ¿Algún otro senador o senadora que desease uso de la palabra? Adelante, senador Mario Humberto Vázquez Robles. Gracias, secretaria. Gracias, presidenta. Quiero felicitar el trabajo previo de diagnóstico respecto del medio rural del país. Decirles que mi interés particular en el tema del desarrollo rural tiene que ver con mi origen. Nací en una pequeña localidad del norte, en Chihuahua, en el noroeste del estado. He participado de organizaciones de campesinos, de lucha campesina. He participado del gobierno municipal, fui alcalde de mi municipio. He participado también del gobierno federal en acerca de apoyos y servicios a la comercialización agropecuaria en Sagra Arpa con el programa de energía eléctrica. He participado en el ámbito también estatal. Yo fui secretario de obras públicas del gobierno estatal. Bueno, les voy a hablar desde la perspectiva de ser chihuahuense. Chihuahua es un estado más extenso del país. Tiene zonas áridas, bastas zonas áridas, pero también tenemos la Sierra Tarahumara, tenemos la llanura y hay producción importante de maíz, de trigo, de sorgo, más la ganadería, las manzanas. La verdad es que Chihuahua es un estado muy productor, a pesar de vivir en un ambiente árido, generalmente en el semidesierto. Es importante que veamos el desarrollo rural en todas sus vertientes, en todas sus facetas. Y me refiero, bueno, sin duda que la agricultura y la ganadería son claves, no solamente en Chihuahua, entiendo en buena parte del país. Tenemos que buscar cómo mejorar las técnicas y hacer que nuestra ganadería, nuestra agricultura, nuestra fruticultura sean actividades cada vez más sostenibles, desde el punto de vista económico, pero también con el medio ambiente. Habrá que estudiar ahí cómo modernizamos buena parte del campo a favor de sus habitantes. El tema de los recursos hídricos, aquí coincidimos con la Comisión de Recursos Hídricos, porque Chihuahua sin duda requiere de gran infraestructura para poder salir adelante. Esos sistemas de riego que hoy están en grave situación por la falta de lluvias y porque el acumulamiento de las presas es mínima. La presa más importante en este momento tiene 16% de capacidad en cuanto a recursos disponibles. Entonces sí es importante que haya inversión. Es importante decirlo de esta manera. Cualquier situación de carácter legislativo es un propósito, pero si eso no va acompañado con el tema presupuestal que aquí ya se ha mencionado, de nada sirve. Yo acudo al clásico, ¿no? Si hay cariño tiene que haber presupuesto, si no es mentira. Resulta una falacia y resulta demagogia. Entonces sí es importante que recuperemos para el campo los niveles de inversión que requiere el campo, aceptando la importancia que conlleva el medio rural para la producción de alimentos, para preservar cultura, para preservar el agua, en esa relación que solamente existe en la gente del campo con la naturaleza. Si no reconocemos eso en este país, estaremos retrocediendo en muchas de las cosas como se ha hecho en los últimos años, hay que decirlo, hay que decirlo. Se ha abandonado la parte productiva del campo. Entonces sí hay en el campo en este momento situaciones de urgencia, de atención. No solamente la parte productiva, obviamente la sostenibilidad ambiental, tenemos grandes áreas de bosque, de biodiversidad. Necesitamos proteger eso también. Hay que tener programas de reforestación, de agricultura sustentable, para asegurar un equilibrio entre economía y medio ambiente. Turismo rural, turismo cultural, son temas importantes. Nosotros tenemos las barrancas del cobre, la sierra Tarahumara, en donde se puede desarrollar infraestructura de tipo turística también. También, en efecto, tenemos que frenar la migración, pero para frenar la migración tenemos que hacer el medio rural, del medio rural áreas de oportunidad para jóvenes y para mujeres también, empoderándolos pues a las mujeres y a los jóvenes. Pues son enfoques que tenemos que dar desde esta comisión, sin duda que tendrá una gran relación con las comisiones de ganadería, de agricultura, con la de recursos hídricos, con la de desarrollo municipal, de la que me honro presidir, pues para poder hacerte todo esto, dar un planteamiento muy claro de qué queremos para el desarrollo rural de nuestro país, atendiendo a los datos que la Presidenta nos dio, de que el 25% de la población del país está ahí y que además produce, y que además tiene cultura y además preserva el medio ambiente. Gracias. Muchas gracias, senador Mario Humberto Vázquez Robles. Presidenta, si me permite poder hacer un breve comentario. Yo quisiera primeramente agradecerte la invitación a formar parte de esta gran comisión. Quienes te conocemos, reconocemos tu gran trayectoria y tu lucha incansable que ha sido por el campo y por las comunidades rurales. Por eso estoy convencida que esta comisión no pudo tener mejor presidenta para poder integrarla. Y yo te agradezco porque nos permites a las y los senadores de esta comisión hacer de esta tu lucha la nuestra y una servidora que es de un Estado que es eminentemente agrícola y que además quiero reconocer y me da gusto que estén dos paisanos aquí presentes, Carlos Castillón, candidato a diputado federal, que además ha sido un gran luchador también, campesino, a nuestro expresidente municipal de un municipio rural, Rafa Sandoval, muchas gracias por acompañarnos. Pues tenemos un gran compromiso con nuestro Estado y con nuestro país. Una servidora es orgullosamente de una zona rural, del Estado de Nayarit, de la Sierra de la Yesca, de una comunidad de 200 habitantes. Tenemos la gran fortuna hasta hace apenas menos de 15 años tener luz eléctrica, porque no teníamos pavimentación, sino terracería y de la capital de Tepic, Alamanca, su pueblo, hacíamos 13 horas de terracería. Y hoy gracias a nuestro presidente, expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que nos llevó justicia a los olvidados de los olvidados, hoy hacemos dos horas. Pero el compromiso lo traemos en la sangre, orgullosamente, hija de campesinos, mis padres son campesinos y ganaderos, por eso el compromiso es aún mayor. Y hoy tengo la gran fortuna y el honor de estar en este Senado de la República, representando orgullosamente a mi pueblo y a mi Estado y a todo México. Por eso hoy yo quiero refrendarte, senadora presidenta, mi compromiso, que desde esta comisión, desde mi trinchera, habremos de sumar esfuerzos. Y hoy te quiero felicitar además por esta gran convocatoria. De verdad yo creo que son de las pocas comisiones que han tenido gran convocatoria. Y eso habla del liderazgo que tienes y eso habla del compromiso de todos los aquí presentes. Entendamos y entendemos las y los senadores que ese trabajo es en conjunto, que lo necesitamos de los diputados federales, que tendrán un gran compromiso en el presupuesto, pero que también necesitamos de los gobernadores, las presidentas y presidentes municipales que hoy nos acompañan, pero también desde la sociedad civil, de las organizaciones, desde las comunidades indígenas, que sin duda juegan un papel importante en el desarrollo de nuestro país. Y estamos convencidas que encontraremos sin duda alguna una gran aliada de nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, que estoy convencida porque conocemos su trayectoria y porque también hemos visto su compromiso y que habrá de recorrer todo el país que lo está demostrando y habrá de ir hasta el último rincón del Estado, hasta la última comunidad rural, a seguir llevando esta justicia social tan anhelada. Por eso hoy me felicito y me honro en ser parte de esta comisión. Y reiterarme a sus órdenes, tienen su casa en Nayarit y cuentan como una gran aliada aquí en el Senado de la República. Compañeras y compañeros senadores, muchas felicidades por ser parte de esta comisión. Para mí es un honor ser su compañera. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, estimada senadora secretaria. También yo le conozco de hace tiempo, igual sé de su capacidad y compromiso y pasión. La veo más que nunca comprometida con su tierra y me encanta que podamos hacer equipo precisamente. Con mis compañeros senadores, Mario y Víctor, no nos conocíamos previamente, pero estoy segura que vamos a lograr una alianza que nos permita verdaderamente dar resultados a nuestros territorios. Vamos a continuar con el orden del día de la sesión. Y para desahogar el siguiente punto, les quiero proponer a mis compañeros senadores y senadoras la posible, en su consideración, aprobación del secretario técnico de esta comisión. Es la posibilidad que me da el reglamento de proponerles. Y yo les quiero compartir que hay un cuadro valioso entre nosotros, que tiene muchos años trabajando también con la mayoría de ustedes. Les hemos circulado el currículum del ingeniero Efraín Niembro Domínguez, que es muy extenso, se lo circulamos y no lo vamos a leer, obviamente. Solamente queremos acreditar que tiene una gran experiencia y trayectoria en el ámbito rural, en los temas del sector. Obviamente es ingeniero bioquímico, maestro en acuacultura, ha desarrollado proyectos propios en permacultura, sobre todo ha sido catedrático en la Universidad de Colima, ha sido colaborador del Banco Rural, del Instituto Nacional de Ecología, de Conservación Internacional, consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y también del Banco Interamericano de Desarrollo. Y es representante en este momento ante el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, ante el Consejo de Administración de Financiera Rural y ante FIRA. Entonces, me parece que es una persona que nos puede ayudar mucho y yo quiero someter a su consideración la aprobación de que sea nuestro secretario técnico, si nos ayuda senadora secretaria recabando la votación. Con mucho gusto, Presidenta. Consulto a los senadores integrantes de esta comisión en votación económica. Si es de aprobarse la propuesta para que el maestro Efraín Niembro Domínguez sea nombrado secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República de esta 66ª legislatura. Las senadoras y los senadores que estén por la afirmativa, si no se manifestarlo, levantando la mano. Abstenciones, se aprueba, senadora Presidenta. Sí, ingeniero, si puede levantarse. Está presente, claro. Gracias, ingeniero. Gracias por su confianza. Estoy segura que vamos a hacer un gran trabajo apoyados por el ingeniero Efraín. Finalmente, vamos a pasar a asuntos generales. Si yo quisiera consultarles. Muchísimas gracias a mi compañera y amiga. Me emociono, amiga senadora. Gracias a Nabel, mi gran querida amiga que estamos haciendo equipo aquí en el Senado de la República. Es también de mi grupo parlamentario y le valoro muchísimo. Igual de Tlaxcala. Gracias por tu presencia. De corazón te lo valoro. Sí, me emociono. Vamos a pasar a asuntos generales. Yo quisiera consultarles a los senadores y senadoras si tienen algún planteamiento que podamos desahogar en esta sesión, que nos ayuden a hacérnoslo saber, que la senadora secretaria Jazmín nos ayude a desahogar este punto y yo le pido, si me considera senadora, con dos puntos que quiero plantear a la comisión. Con mucho gusto, Presidenta. Cedo el uso de la palabra si algún senador o senadora desea hacer alguna intervención previo a que nuestra Presidenta pueda hacer algún comentario. Presidenta, Senada, Presidenta, no habiendo alguna otra intervención de algún compañero o compañera senadora, le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Yo quiero plantearles dos asuntos, compañeros y compañera senadora. Primero, hemos presentado una iniciativa para poder darle vida a una financiera para el sector rural. Es una iniciativa que contempla la aportación de muchos que han caminado en esto y que puede ser muy valioso rescatar un esquema, una banca de desarrollo para que dé financiamiento y capacidad financiera a los pequeños productores y a los medianos productores de manera muy especial. Esta iniciativa se presentó en el Senado y se turnó a la Comisión de Agricultura. Yo lo que quisiera plantearles, si ustedes están de acuerdo, es que pudiéramos tener un acuerdo de la Comisión para solicitar a Mesa Directiva que nos turnen también esta iniciativa. Porque evidentemente en zona rural hay mucho que necesita financiamiento para sembrar, para compra de insumos, hasta para una tiendita de abarrotes en la comunidad es sujeta de crédito. Entonces, quisiera que pudiéramos presentar esta solicitud a Mesa Directiva y que nos puedan turnar y que podamos codictaminar con la Comisión de Agricultura. El segundo punto que les quiero plantear también tiene que ver con que hagamos igual, una petición a Mesa Directiva. Por ley de desarrollo rural, decíamos, uno de los instrumentos, o los dos instrumentos que tenemos, es la Comisión Intersecretarial y el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural. Por ley, estos instrumentos tienen un asiento para el Senado de la República. Entonces, también quisiera pedirle su anuencia para que solicitemos a Mesa Directiva que a la Comisión de Desarrollo Rural nos asigne al menos uno, si no los dos, al menos uno de esos espacios representando al Senado y que sea un espacio de la Comisión para que podamos de manera alternada, si así lo deseamos, estar presentes en los trabajos de la Comisión Intersecretarial o del Consejo Mexicano. Son esos dos asuntos. Sí, le pido si me ayuda a someter a votación. Con mucho gusto, Presidenta. Ahora, consulta a las y los senadores integrantes de esta Comisión en votación económica si son de aprobarse los asuntos mencionados por la Presidencia. Las senadoras y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Las senadoras y los senadores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Abstenciones. Se aprueba, senadora Presidenta. Muchísimas gracias. Le doy la bienvenida y agradezco mucho que nos acompañe a mi coordinador, el senador Manuel Añorbe, y también le agradezco muchísimo a mi dirigente también, al senador Alejandro Moreno Cárdenas, quien acaba de instalar su comisión, también de Marina le felicitamos y les agradecemos mucho su presencia. Les comparto… Gracias. Estamos ya en la parte final del desarrollo de nuestra instalación, compartiéndoles también, senadores, que están presentes líderes de organizaciones diversas, como la Organización Ganadera, el Consejo Nacional Agropecuario, la Confederación Nacional Campesina, organizaciones de mujeres, asociaciones civiles, ramas de producción, productores distinguidos, la comunidad, la gubernatura de indígenas, universidades como Chapingo, la Uninco, mucha representación, han estado diputados federales, mucha representación del sector, y reitero, esto es muestra pues de la voluntad que existe de que verdaderamente hagamos equipo y trabajemos por las comunidades rurales de México. Quisiera también, con la anuencia de mis compañeros senadores, comenzar una etapa, pidiéndoles mucha comprensión, pero sí, para sí, en la apertura que yo deseo esta comisión pueda tener, escuchar algunos de los comentarios de nuestros invitados. Quisiera pedirle, por supuesto, quisiera, reitero, en la apertura que podamos tener esta comisión para verdaderamente dar resultados, quisiera preguntar si mis compañeros senadores, el coordinador Manuel Añorbe, el senador Alejandro Moreno, si nos quisieran regalar un mensaje. Sí, muchas gracias. Primero, quiero felicitar a los integrantes de esta importante comisión del Senado de la República, Desarrollo Rural, aquí está reflejada la pluralidad que existe en el Senado de la República, por supuesto, a la mesa directiva, a la presidenta, muchas felicidades, y decirles que vamos a buscar los acuerdos que México nos está requiriendo, requiriendo, lo vamos a hacer con responsabilidad, lo vamos a hacer con diálogo, y no tenemos la menor duda que nuestra presidenta, que es del Grupo Parlamentario del PRI, tiene la experiencia parlamentaria de muchos años de gobierno, y va a ser lo mejor que se requiera, siempre poniendo la mejor disposición también, y poder concretar estos acuerdos de los cuales yo he señalado. Gracias, Meli, gracias a todos los integrantes, y gracias a todos los que vinieron a acompañar a la constitución de esta Comisión de Desarrollo Rural. Gracias. A nuestro senador, también Alejandro Moreno, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por poder estar aquí con ustedes. Una disculpa, estábamos en la instalación de otra de las comisiones, pero felicitar a las y los integrantes de la comisión, una comisión no solo representada por todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República, una comisión plural encabezada por una senadora con experiencia legislativa, ya tuve la oportunidad de estar aquí en el Senado, de ser legisladora, de estar en el servicio público. La senadora Meli Romero es garantía de trabajo profesional, serio, comprometido. Creo que el esfuerzo de todos nosotros en el aspecto más importante de nuestro país, que es la fortaleza del campo mexicano, no tiene color, no tiene partido, tiene una política de Estado que debemos de trabajar todos, que debemos de construir todos, que tengan los programas, el apoyo, el respaldo, a quienes le dan fortaleza, certeza, certidumbre en la garantía de los alimentos de las y los mexicanos. Y yo me siento muy contento de poderlos acompañar, saludar a dirigentes de sectores, de organizaciones, a líderes que vienen de distintas partes de nuestro país, que con dificultad y con mucho carácter han enfrentado los grandes retos y los grandes desafíos del campo mexicano. Y creo que se abre hoy una muy buena oportunidad. Creo que es el inicio de una nueva administración, de un nuevo gobierno. Creo que hay que plantear una estrategia inteligente. Creo que hay que construir todos, desde todas las organizaciones, desde todos los rincones, con todos los representantes en el Senado de la República, porque el campo mexicano es de todos. Y hoy más que nunca necesitamos consolidarlo, que tengan apoyos, que tengan créditos, que haya programas, que haya respaldo, pero que haya una política integral de escuchar a todos. Me da un enorme gusto que estén aquí. Y, como siempre, la Comisión de Desarrollo Rural será la más nutrida, no tengo ni la menor duda, porque aquí está la enorme representación del campo de México. Mi reconocimiento a grandes dirigentes, mujeres y hombres comprometidos con el campo mexicano. Y esta es la oportunidad. Y van a contar con el apoyo de las y los senadores, que siempre estaremos atentos con ustedes. Y muy coordinados con la Cámara de Diputados, muy coordinados con la Cámara de Diputados, porque también habrá representación en las comisiones, en la Cámara de Diputados. Y eso es lo que cierra una buena estrategia para que haya oportunidades para todos y para que haya un campo mexicano sólido, fuerte, muy bien respaldado por el próximo gobierno. Muchas gracias, Méli, te felicito. Muchísimas gracias, estimado líder, por tus palabras. Gracias a todas, a todos. Te comento que estuvieron cuatro diputados federales, hoy tienen sucesión, pero estuvo Leti, que es la líder de la CNC, y tres compañeros diputados más. Entonces, sí, seguramente vamos a tener un trabajo coordinado. Y también les comparto, les reitero, que está con nosotros el representante de la Secretaría de Agricultura, quien va a ser, de hecho, nuestro enlace, licenciado César Suárez. Entonces, quisiera, reitero, en esta apertura también, que nos permita y nos regale un mensaje también, habiéndole expresado nuestra voluntad justo de hacer equipo con el gobierno de la República para bien de millones de mexicanos y mexicanas. Muchas gracias, Presidenta, de esta comisión. Buenos días a todos y todas. Soy César Suárez, voy a ser el encargado de estar aquí en el Senado, como en la Cámara de Diputados, a nombre del secretario Julio Verdegué, les envía un cordial saludo. Hoy no pudo asistir, ya la senadora la había invitado, pero hoy tiene reunión con la Presidenta, y ustedes podrán saber que en esta semana que llevamos, hoy cumplimos una semana ya en las oficinas, pues ha sido ahora sí que un huracán de actividades y de reuniones, pero sí quisiera comentarles que el secretario Julio Verdegué está más que deseoso de poder platicar con todos y todas ustedes, por una sencilla razón, y ya lo comentaba la Presidenta de esta comisión, el desarrollo rural enfrenta grandes retos en este país, en algunos que se nombraron fueron educación, salud, productividad, cambio climático, inclusive yo añadiría que algo que inclusive a mí me llama mucho la atención para mal, que es la violencia que sufren muchas de nuestras zonas rurales, y que cada vez el crimen organizado se compenetra más en esas zonas, y desafortunadamente son quienes sufren más. Como ustedes también saben, la Presidenta de la República, en su mensaje del Zócalo, dejó claro cuáles van a ser sus 100 puntos para este gobierno, de los cuales 10 le competen a todo lo relacionado al campo, agricultura, ganadería, pesca, acuacultura, y en específico desarrollo rural. Quisiera también hacer mención que, como ustedes saben, y si no lo saben, se los comento, el secretario Julio Verdegué es un especialista no solamente en México, sino en el mundo sobre el desarrollo rural. Fue director general de la FAO por América Latina y el Caribe, y tiene una cantidad enorme de artículos en grandes revistas especializadas sobre el tema. En consecuencia, él está muy interesado de poder verdaderamente impulsar una agenda, y desde el Ejecutivo, como lo dijo la Presidenta en su mensaje en el Zócalo, ya está nuestro primer, digamos, saque. Sin embargo, el reto es mayúsculo, como todos y todas lo acaban de mencionar en esta sala. Por lo mismo, requerimos sí o sí del apoyo del Senado, como también de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la Secretaría de Agricultura no se puede mover con algo más allá de lo que marca la ley y la Constitución. Y el poder que tiene, más bien el único poder que tiene la facultad para reformar tanto la Constitución como nuestro marco normativo, es el poder legislativo. Es decir, lo que salga de aquí, nosotros lo estaremos ejecutando y aplicando. Y por lo mismo, estamos muy interesados de poder tener una agenda legislativa conjunta para poder avanzar con ello y que la Secretaría de Agricultura logre llegar a todos los rincones del campo mexicano. Así que, nuevamente, el Secretario Verdegué les envía un cordial saludo. Estaremos reuniéndoles con todos. Les pedimos paciencia. La agenda no nos dan las horas del día, desafortunadamente, pero nos estaremos juntando con todas y todos ustedes. Y la Secretaría está, ahora sí, sé que suena un poco trillado, pero verdaderamente estamos con las puertas abiertas para escuchar a todas y todas las voces en favor del campo mexicano. Así que, enhorabuena, muchas felicidades a la Presidenta por la instalación de la Comisión y, pues, a trabajar, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Aunque sean palabras trilladas, eso queríamos escuchar. ¿Verdad, compañeros, compañeras? Que tenemos puertas abiertas porque sí vamos a aprovechar esa voluntad que hay. Y cuenten con nosotros. Aquí hay un ejército para llevar al territorio nacional toda la política que ustedes puedan definir. Muchísimas gracias. A mi compañera senadora, ¿no? Muchísimas gracias. Si me permiten, mis compañeros senadores y senadoras, también me gustaría, pues, escuchar a algunos de los invitados. Reitero, pidiéndoles comprensión de tiempo porque sí pudiéramos extendernos mucho y tenemos sesión a la que debemos de estar en unos minutos. Pero sí quisiera, sí, escucharles. Y también comentar que está la representación de los Secretarios de Desarrollo Rural de todos los estados y, en particular, el Secretario de Desarrollo de Coahuila. Muchas gracias. De la de JETA y universidades. Gracias. Alguien, bueno, le pido a la secretaria si nos ayuda a guiar este diálogo. Reitero, pidiéndoles breve, dos minutitos, por favor, Sonte. Con mucho gusto, Presidenta. Le vamos a pedir también a que nos apoyen aquí para poder estar pasando el micrófono. Si les parece, empezamos de este lado. Tiene el uso de la palabra el compañero aquí presente. Gracias, Presidenta. La Universidad Autónoma Chapingo es plural, es abierta y quiero transmitir a esta comisión el mensaje que me encargó el señor rector Ángel Garduño García de invitarles a que tengan la posibilidad de disfrutar de la hospitalidad de la Universidad Autónoma Chapingo para que en algunas de sus sesiones de trabajo nos puedan acompañar. En segundo lugar, quiero manifestarles en esta reunión tan importante que la Universidad Autónoma Chapingo está trabajando para el desarrollo rural. tenemos aportaciones importantes para dar respuestas a la sequía, tenemos aportaciones importantes para dar respuesta al desarrollo genético de distintas variedades de maíz, tanto amarillo como blanco de colores, y les hacemos una invitación para que puedan conocer el desarrollo que tenemos y muy pronto la liberación de por lo menos 40 variedades de maíz, tanto blancas como amarillas y de color. Pero además, que conozcan un proyecto innovador a nivel mundial de la producción de frutales bajo cobertura. Pero quiero manifestar el gran interés de nosotros como universidad de buscar garantizar, mantener una universidad abierta. Tenemos en estos días la fortuna de cumplir dos años, de quitar el estigma de que la universidad estaba muy continuamente cerrada. Vamos a cumplir dos años sin ni siquiera un segundo o un minuto de estar cerrada la universidad. También queremos manifestar a todas las organizaciones campesinas, a todo el gobierno federal y a todas las cámaras nuestra disposición a trabajar de manera coordinada y establecer proyectos que nos permitan vincularnos como universidad, servirle al país y servirles a las instituciones y a las cámaras que están empeñadas también en cumplir un papel con este país. Y muchísimas gracias a todos. Gracias, Presidente. Muchísimas gracias. Despedimos a mi coordinador y a mi líder senador Alejandro Moreno porque van a instalar otra comisión también. Hay mucho trabajo en el Senado. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Si gustan, continuamos con la sesión ya que hay bastantes intervenciones. Entonces, el compañero tiene el uso de la palabra. Aquí se nos hace el favor por el micrófono. Muchas gracias. Gracias. Agradezco la oportunidad a Madre Hernández, dirigente nacional de la CSI y también coordinamos el Congreso Agrario Permanente de las Organizaciones Campesinas. Felicito a la senadora Nelly por esta gran oportunidad que le dé al Senado de ser presidente de esta comisión y a todos sus integrantes senadoras y senadores de la República. Es muy importante estar en coordinación del Senado, una vez que están aquí con sus proyectos, con su visión, pero sería muy importante estar en plena comunicación y diálogo con las organizaciones campesinas que aterrizamos allá en cada rincón del país. Para fortalecer, para coadyuvar, para orientar en toda la actividad de esta gran comisión. Es una comisión bastante importante que verdaderamente tendrá resultados si somos humildes para poder proyectar la visión para que salgan de la pobreza, para que salgan al desarrollo todas las comunidades que emergen en esta gran comisión. De verdad, las felicito, pero sobre todo felicitaría que en seis años tuviéramos grandes resultados con el diálogo y la participación de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tiene el uso de la palabra? Compañero, por favor, adelante. Sí, muchas gracias. Soy Alfonso Garzón, presidente de una organización que se llama CONSUP. Yo solo quisiera, además de felicitar a la presidenta, una amiga que conocemos desde hace mucho tiempo, a todos los senadores por el interés que tienen en este tan importante tema. Solo agregar al diagnóstico que se presentó sobre el territorio rural, que se incluya y se considere que es precisamente en ese territorio rural donde se encuentra la mayor biodiversidad de nuestro país. La reserva de recursos hídricos y forestales, por eso requiere una atención especial y prioritaria. Habría que considerar que también en los territorios rurales es donde se concentra el mayor grado de pobreza en nuestro país. Las políticas tienen que trascender el asistencialismo para ayudar a transformar las condiciones de vida de la gente que vive en esos territorios. También en él habitan las mujeres rurales que enfrentan las dificultades para acceder a tierras, a créditos y a recursos para poder desarrollarse. Tiene que considerarse dentro del desarrollo de la política pública oportunidades para que ellas también puedan desarrollarse. Un tema que también se tiene que considerar es la enorme desigualdad que existe entre las zonas urbanas y las zonas rurales en términos de ingresos y de servicios básicos. Es el territorio rural en donde la precariedad de los servicios públicos es evidente y hace falta que también se atienda eso. Finalmente, yo quisiera señalar que también en los territorios rurales están presentes los jóvenes que desafortunadamente en muchos de los territorios, por la falta de oportunidades, se ven empujados a engrosar las filas de los grupos delictivos. Y son lamentablemente la carne de cañón y parte de las noticias de los muertos que reportamos todos los días en los territorios. La agenda de esta comisión tiene que ser transversal y actuar de manera articulada con el resto de comisiones que tienen que ver con el trabajo y con el tema rural. No me queda más que agradecerle la oportunidad, Presidenta, y decirle que cuenta con nuestro apoyo, con nuestro compromiso solidario. Igual, señores senadores, que aquí nos van a ver seguramente con mucha frecuencia, aportando y trayendo las ideas de la gente que representamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la licenciada María del Carmen Carreño. Muchas gracias. Primero quiero felicitar a la mesa porque veo la mejor intención de hacer un equipo sin ver colores, sino más bien luchar por las zonas rurales principalmente. Muchísimas gracias. Y aprovechando lo que comentaba Meli hace unos minutos en cuanto a las mujeres, en donde comentó que 10 gallinas le cambian la vida, no a una mujer, a una familia, a una familia. Y aprovechando la presencia del representante César, con mucho respeto te pido de favor que seas portavoz y que todos los senadores, y haciendo equipo seguramente, motivando unos con otros a la Cámara de Diputados también, se aprueben, se aprueben presupuestos como los que tuvimos antes, el famoso PROMUSAG, con mucho respeto les pido que lo analicen y que lo vean. Hoy hay menos hijos en los hogares. Y muchas mujeres salen a buscar, ahora sí que el pan de cada día, y queda una desintegración familiar tremenda. Al tener una microempresa o granja de traspatio, motiva no incluso a la economía familiar, sino a la integración familiar, porque participan todos. Participan los hijos, las hijas, la mamá principalmente, mientras el papá tiene un trabajo fuera del hogar. A eso me quiero abocar, que volteen a las zonas rurales y que por favor consideren otra vez los apoyos de financiamiento hacia las mujeres para microempresas y granjas de traspatio que ayudan a la integración y a la economía familiar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el ingeniero Martín del Campo. Sí, muchas gracias. Los felicito por la instalación de esta comisión de desarrollo rural. Soy el ingeniero Javier Martín del Campo, presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estamos trabajando actualmente en una agenda ambiental, estamos trabajando con las comisiones de innovación y financiamiento dentro del Consejo Mexicano, planteando equipos y maquinaria que ya vienen siendo utilizados en diferentes países, con energías limpias para los sectores agrícolas, ganaderos y acuícolas, a precios bajos, a precios que son atractivos para el financiamiento, en una especie de que las instituciones de crédito puedan adoptar este tipo de paramétricas en un momento dado y que los pequeños productores también tienen que entrar al combate del cambio climático, desde los pequeños hasta los de arriba. Todos contaminamos y necesitamos entrar en acción. Cuando estemos en condiciones, si nos permite la comisión, se las vamos a presentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el licenciado Alejandro Roa. Buenas tardes a todos. Desde el Estado de Puebla les mando un saludo fuerte de todos los dirigentes de la CNC. Felicito a esta comisión que se está integrando, porque realmente aquí veo, como lo dice Emel, que lo está representado por todos los estados de la República. Mi preocupación principal no es nada más el campo, sino también la situación que está viviendo cada uno de los estados, cada uno de los municipios en el aspecto de la contaminación del agua. Es un problema muy grande. No estamos abocando a lo del campo, pero yo quiero comentarles y decirles a cada uno de ustedes que también nos enfoquemos a lo que es el problema del agua. En el Estado de Puebla tenemos un municipio, es un pueblo mágico que se llama Tlatlauquitepec y tiene el primer lugar de leucemia y cáncer a nivel nacional. Teciutlán, cuna de los Ávila Camacho, estamos en el quinto lugar también de leucemia y cáncer. Y todo por conducto de lo del agua. Toda esa contaminación se está generando de una u otra forma. En el municipio de Tlatlauquí es por la producción de la papa. No estoy en contra de los paperos, sino la situación en la forma que se están utilizando todos los químicos, todos los fertilizantes, que es lo que está dañando completamente a los mantos acuíferos. Entonces, eso es donde el problema que está ocasionando a este municipio. En Teciutlán el problema es de los mismos manantiales de un cerro que se llama Chignaucla, que tiene mucho metal pesado y está llegando a nuestro organismo. Cuando nosotros empezamos a clorar el agua, empezamos a formar otros químicos que estamos tomando, estamos lavándonos la boca, lavando la ropa, bañándonos, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí los invito, invito a la comisión, senadora Meli, que los invito a que veamos y hablemos con Conagua. Y lamentablemente Conagua ahorita no le da presupuesto al Estado de Puebla, porque el Estado de Puebla debe muchísimo dinero. Estamos en ceros y no tenemos el apoyo para poder realizar proyectos, estudios, y los estamos haciendo en forma muy particular. Es cuanto. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la maestra Rosario Enríquez. Muchas gracias, ingeniero. Senadora Meli, en la organización, en la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, recibimos con mucho gusto la noticia de que sería usted la persona encargada de encabezar los trabajos de esta Comisión de Desarrollo Rural. En lo personal conocemos su trabajo de hace mucho tiempo, donde usted nos ayudó mucho para organizar programas de rescate a mujeres en la zona de Oaxaca y la zona de Guerrero. Y con esa labor y con ese dinero proveído por el BID, usted no se imagina la transformación que se logró en las vidas de las mujeres que fueron beneficiadas. Entonces, por esa razón sabemos el trabajo que usted va a desarrollar y lo trascendente del trabajo de esta comisión, que tiene el privilegio de ser casi una comisión transversal, porque la acción de ustedes habrá que ocupar muchos de los espacios de las demás comisiones. Nos da mucho gusto también escuchar de su voz de que ha presentado la iniciativa para una nueva instancia de financiamiento a la producción. Los problemas que está viviendo nuestro país no nada más son para los pequeños y los medianos. Atañen también, aunque nadie lo quiera creer, a los grandes productores de este país que todos los días se preocupan porque el abasto no falte. Y la parte de financiamiento es fundamental. Los grandes tendrán acceso a otras fuentes de financiamiento, pero los medianos están siendo terriblemente lesionados, no solamente por la falta de un acceso directo al financiamiento, sino, en lo que quiero significarlo, por la situación que se está viviendo en todo el país al retiro de Financiera Nacional de Desarrollo Rural, porque al día de hoy, más de año y medio después, la gente no sabe dónde están los documentos de sus carteras, ni sabe con quién acudir para rescatar sus garantías, ni sabe si va a poder tener o no un tratamiento diferencial para poder realmente rescatar su posibilidad de ser bancarizables en este país. Y el campo sin financiamiento es un campo que no tiene viabilidad. Esta acción, que ahora está dentro del INDEP, tiene que ser vista y revisada de manera inmediata, no nada más por la Comisión, sino por las autoridades, tanto hacendarias como agropecuarias del país, porque la gente está desesperada, están perdiendo sus garantías, están perdiendo los equipos que les han tomado lustros conseguir y no saben con quién acudir. Les pedimos especialmente por parte de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales que nos ayuden a marcar una bandera roja para que esto pueda tener una solución pronta. Llevamos 15 meses esperando y no tenemos todavía solución, pero por lo pronto la felicitamos mucho, senadora, y nos da mucho gusto que esté usted encabezando estos trabajos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el maestro Octavio Jurado. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Ante grandes desafíos, grandes liderazgos, y hoy es tiempo de mujeres, celebramos y saludamos desde luego la llegada de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, y celebramos de manera muy particular la llegada de Emilio Romero al frente de la Comisión de Desarrollo Rural. Tenemos el privilegio de conocernos, no de pocos años, así que estamos convencidos de que va a ser un trabajo excepcional de la mano de los senadores, de la Cámara de Diputados y todos los que tienen que ver con este tema. México no es un país agrícola, es un continente agrícola. Aquí caben 30 países de Europa, somos el octavo país megadiverso del planeta. No podemos ver esto como una sola ecuación o como una sola solución. Mucho de lo que reconocemos en el esfuerzo que ha hecho la doctora Sheinbaum en sus primeros 100 días de gobierno es impulsar el desarrollo regional. Y esto es algo que reconocemos y aplaudimos que podamos tener políticas diferenciadas que reconozcan estas diferencias y estas diferentes realidades regionales. Hoy el noroeste no tiene agua. Las condiciones que tenemos ahí son distintas a las que tenemos en el sureste, o en el tiplano, o en el noreste. Las políticas hoy no pueden ser más de una sola vía. Tienen que ser claramente identificando esta realidad. La ley de desarrollo rural, de hecho, es una ley de carácter evidentemente territorial. No es otra cosa que eso. Por eso tiene un programa transversal, como es el programa especial concurrente, para que en las aplicaciones puedan reconocer estas diferencias regionales. Bienvenidos, celebramos. Hoy por dar un saludo a nuestro presidente, Cuauhtémur Ramírez Romero, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán, y con él de todos los secretarios de desarrollo rural del país. Saludo a César, que ayer tuvimos la oportunidad de conocer, bueno, y a trabajar en otro momento. Ayer tuvimos una primera reunión con el secretario Verdegué. Es importante que lo sepan, hayarse construido una alianza estratégica entre órdenes de gobierno, el secretario Verdegué, con los secretarios de salud y agroquipario, para hacer un trabajo conjunto, un esfuerzo mutuo, y sobre todo que haya una mayor elección funcional de la política agrícola en este país, en sus temas. Mi parcería es solo saludarlos, felicitar, temer y felicitar a los senadores que están integrando la mesa, y ponernos a sus órdenes, para poder seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el licenciado Juan López Pérez. Muchas gracias. Antes que nada, por supuesto, felicitar a los senadores que encabezan la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República, obviamente encabezados por Meli Romero Celis. Tenemos muchos años de conocerla, precisamente hablaban de la lucha que ha tenido como funcionaria, como legisladora, etcétera, etcétera. No hay duda de la experiencia y creo que hará un trabajo extraordinario en favor de los productores de México. El campo mexicano es megadiverso y tiene problemas excepcionales, incluso por región, por la gran diversidad de productividad. Sin embargo, me quiero referir hoy, única y exclusivamente, a un asunto para darle oportunidad a los compañeros que también puedan plantear sus inquietudes. En el caso del maíz, no es algo mínimo el problema de dejar de cultivar seis millones de hectáreas en el territorio nacional. Y ya caminando para ser uno de los países primeros en importación de grano de maíz, precisamente. ¿Qué necesitamos? Y hoy, yo estoy muy feliz porque acaba de anunciar la iniciación de los trámites para que se pueda buscar la solución de tener una banca de desarrollo en favor del campo mexicano que pueda atender los medianos y pequeños productores de este país. Por ello, yo le pido que enfoquemos nuestras pilas. De verdad, es una tristeza el campo mexicano. Yo jamás había visto que ya hoy, así como hay lotes de autos en venta, ya hay lotes de tractores en varios estados del país, eso nos da la pauta de que el campo mexicano está en quiebra. No hay presupuesto, no hay economía y está quebrando la productividad del campo mexicano. Necesitamos que se retome de manera muy seria para tener mecanización fertilizante. Es en serio, no un bulto de fertilizante por hectárea. No, fertilizantes y biofertilizantes que realmente aporten una gran productividad al campo mexicano. Y con los cambios climáticos, por supuesto, obras de infraestructura hídrica que nos permita realmente desarrollar auténticamente la productividad de los granos, como es el caso del maíz. Muchas gracias. Yo soy el inicio Juan Rojas Pérez, dirigente nacional del Frente Revolucionario de Campesinos y Trabajadores de México y estamos a servicio. Y espero que apliquen política de Estado, no política ideológica. Muchas gracias, Espan. Muchas gracias, licenciado. Tiene el uso de la palabra Roberto Carlos López García. Gracias, buen día. Nosotros en la Confederación Nacional Campesina, estamos hoy, acudimos a esta invitación entusiasmados porque una compañera hoy tiene la honrosa oportunidad de presidir esta importante comisión para México, para los campesinos y para satisfacer las causas de quienes son los pobres entre los pobres. Son los pobres, los campesinos de nuestra patria. Y al medio rural de México se le puede identificar por muchas cosas, su aportación cultural, su aportación productiva, que hoy ha venido a menos. Aquí ya nos han dado un contexto. Pero yo quiero resaltar que desgraciadamente también hoy sobresale por al menos siete estados por una importante expulsión de mano de obra, por una alta migración, principalmente a Estados Unidos. Y eso se deriva por la falta de oportunidades que ofrecemos en el Estado mexicano. Y con ello, pues se emparejan temas que luego no muchos no quieren tratar. Causa la inseguridad. Hoy estamos viendo cómo en territorios extensos de nuestro país, la inseguridad tiene sometidos a nuestros compañeros campesinos que hoy no pueden ni siquiera cosechar. Allá en la región de Tierra Caliente y Colima están conduciéndoles hasta en los tiempos en que deban de cosechar su producto. Solo por citar un ejemplo, pero sobran y pasarían tres días, cuatro, para poder describir uno por uno la serie de calamidades que están provocando los escenarios de inseguridad. Y con ello, pues es notorio una disminución marcada de la productividad. Y eso se empareja también a la desigualdad social, que es el propósito del Estado mexicano, garantizar el desarrollo y la igualdad sociales. Entonces, 190 mil poblaciones en México, nos decía la presidenta de esta comisión, se cosifican como rurales, pero ahí están los pobres entre los pobres, señalaba yo. Por eso, en la CNC nos entusiasma ver que hay senadores y senadoras comprometidas con México, con la función que a partir de hoy empezarán a encauzar. Y nos genera mucho entusiasmo lo que aquí nos dijeron y fuimos testigos dentro de su sesión. Que van a acudir a los instrumentos que fueron creados por el Estado mexicano, que son el Consejo Nacional para el Desarrollo Sustentable y la Comisión Intersecretarial, porque es desde ahí, desde donde ustedes pueden ir apalancando cómo poder transformar algunas acciones que se puedan convertir en políticas de Estado. Por ejemplo, los problemas de salud, que hoy el 46% de los mexicanos aumentó su costo de bolsillo por la falta de capacidad de satisfacer esa necesidad. Y el problema del patrimonio en la vivienda, hoy los campesinos no tienen ni siquiera garantizado la estadía de su familia con seguridad. Allá en Nayarit hablábamos de una ausencia y de una necesidad de poder satisfacer esa necesidad familiar. Y también ya se habló aquí del financiamiento para hacer mejores y rentables la producción agropecuaria de nuestro país. Pero para no alcanzarles, solo reiterar el entusiasmo, la alegría que nos da también escuchar a la representación del Gobierno de México, de aprovechar también la trayectoria y el reconocimiento del que goza el titular del tema y que puede ser un extraordinario aliado para que ustedes, en coordinación con la Cámara de Diputados que vamos, nosotros como pueblo les pedimos que hagan un esfuerzo extraordinario para que modifiquen esa realidad. Y que juntos, el Congreso de la Unión, puedan apalancar con presupuesto, con leyes, no solo con la voluntad, juntos, generar y construir política de Estado a favor de los campesinos de México. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Tiene la palabra el ministro Hernández. Muchas gracias, buenos días. No puedo dejar de felicitar a la presidenta Melo Romero por esta encomienda. Creo que incluso tiene muy claro que este no es trabajo nada más de los legisladores. Y creo que la muestra está en esta gran convocatoria que tienes con la academia, con las organizaciones de productores, con el Ejecutivo también. Que este es un trabajo de todos. Y como bien mencionabas en tu presentación, pues el desarrollo rural no es una alternativa, es un objetivo. Tenemos que estar claros todos en ellos. Creo que tenemos que revalorar y redimensionar la importancia de lo que es el desarrollo rural. Creo que hablamos mucho, a veces legislamos en la materia, pero hay pocas acciones que realmente tengan un impacto en él. Si bien es cierto, casi un cuarto de la población se encuentra en las zonas rurales, en 28 millones de mexicanos están ahí, pero es donde están las mayores necesidades, es donde está la mayor pobreza, es donde a veces hablamos de zonas rurales y hablamos de sinónimos de marginación, sinónimos de migración, incluso es donde más se da la migración de las personas hacia otros países, sinónimo de crimen organizado y sinónimo de esas grandes necesidades que tenemos. Pero sí, tenemos grandes retos, pero creo yo que son grandes oportunidades que tenemos. Aquí realmente hablar del desarrollo rural, tenemos que hablar de los pequeños y medianos productores, tenemos que hablar de las mujeres, tenemos que hablar de los jóvenes y tenemos que hacer que se arraiguen realmente y la única manera de hacerlo es darles oportunidades de desarrollo. Definitivamente no va a haber desarrollo rural si no tenemos fuentes de financiamiento adecuadas. Por eso coincidimos en esa propuesta de analizar y de ver ese tema de crear una nueva estructura de financiamiento hacia el sector rural que realmente detone proyectos productivos que realmente tengan un impacto regional. Hemos estado trabajando y me complace el saludar al representante de la Secretaría de Agricultura, el doctor Verdegué, porque coincidimos y gran parte de los temas de la doctora Claudia Cheman y de la Secretaría de Agricultura es cómo sacamos de la pobreza en las zonas rurales apoyando el tema del campo mexicano. Creo que ahí es algo fundamental que tenemos que trabajar. El tema de la capacitación, el acceso a financiamiento, a la innovación tecnológica que tienen que tener los productores, a ver cómo integramos a los productores, a las productoras, a las cadenas productivas, creo que es algo muy importante y ahí nos ofrecemos como Consejo Nacional del Pecuario tenemos casos de éxito de agroindustrias que generan proveeduría con pequeños productores en las zonas rurales y es un ganar-ganar. Se da capacitación, se da financiamiento y la comercialización asegurada, se elimina el intermedialismo. Reiterar el apoyo del Consejo Nacional Agropecuario de nuestro presidente, que se disculpa, el licenciado Juan Cortina de no poder acompañarnos el día de hoy, pero reiterar todo el apoyo del Consejo Nacional Agropecuario en este objetivo común que tenemos todos que es el desarrollo rural de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Tiene luz a la palabra Milton Rasgaro. Muchas gracias. Felicitar a nuestra amiga la senadora Amelie Romero Celis por presidir esta importante Comisión de Desarrollo Rural del Senado. Los agrónomos de México conocemos y reconocemos la admiración, la capacidad y sobre todo la sensibilidad de Meli Romero y destacamos que estamos al servicio del campo de México, pero también para colaborar en este ecosistema que se ha generado que se ha generado que se ha generado hoy por la convocatoria que hacen y como decía Luis Fernando del Consejo Nacional Agropecuario, como decían muchos, reconocemos la transversalidad de esta comisión, la gran responsabilidad y el compromiso que tiene cada uno de los senadores integrantes de esta comisión y sumarnos, más que nada, sumarnos como agrónomos a todo el trabajo que habrá de desarrollarse en esta comisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo necesito hacerles un comentario agradeciéndole muchísimo a la senadora secretaria que nos ha ayudado a llevar esta parte de la reunión de instalación. Necesitamos compartirles que en el Senado hay mucha actividad y debemos dejar la sala porque sigue una siguiente reunión. Pero, primero les quiero decir que todas sus aportaciones son muy valiosas. Yo, quien me conoce, sabe que tomamos nota de todo para darle seguimiento posteriormente. Agradezco infinitamente el tiempo, el valor que le dan a estar aquí y sobre todo, si les pido y les planteo, sé que mis compañeros senadores y senadoras lo van a apoyar, que nos estemos reuniendo, que estemos dialogando, que les estemos visitando en sus estados. Queremos proponer a la comisión que vayamos a sesionar a los estados en las zonas donde hay asuntos que atender y que el Senado deba conocer. Entonces, sí quiero que ustedes sepan cuánto valoramos su presencia y el trabajo que hacen. Tengo que destacar, sí, al subsecretario de Desarrollo Rural de Durango que está con nosotros y al líder Alfredo Echeverría de la CEMPA. Gracias, líder, significa muchísimo que esté con nosotros. A todas, a todos ustedes, a mi amigo Nazario que es uno de los más grandes e importantes productores de papaya en el país. Entonces, gracias. Sí, permítanos, así como les contactamos, les invitamos, agradezco muchísimo al ingeniero Alfredo que nos apoyó mucho para eso, que sigamos en comunicación. La sesión está, pero de mi parte, sé que la senadora también y mi compañera, si quieren aquí en cortito seguimos platicando, eso no pasa nada, nada más porque tenemos que dejar la sala. Agradezco infinitamente, por último, a el ingeniero Julio Verdegué. Gracias por su disposición, sí me respondió personalmente y le agradezco la disposición que tiene, el interés de hacer equipo verdaderamente, quitándonos cachuchas de colores, aquí el tema son esos 28 millones de mexicanos que nos necesitan a todas y a todos. Entonces, por favor, dile cuánto valoramos que podamos hacer este equipo y puestos para el día que nos diga, sentarnos, platicar y trabajar. Gracias mujeres, gracias hombres, valiosos, valiosas, gracias mi gran amiga senadora Jazmín y también gracias senadora Anabel. Les pido nos pongamos de pie para clausurar. Agradezco muchísimo a los medios de comunicación, también al canal del Congreso, a las redes sociales. Hemos agotado todos los asuntos del orden del día de esta sesión de instalación de la Comisión de Desarrollo Rural y por lo tanto, siendo las 11.50 del día 9 de octubre de 2024, damos formalmente clausurada esta reunión de instalación. Muchísimas gracias a todas y a todos. Aplausos. 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 Aplausos.